Las imágenes, vamos para allá, pero ahorita sobre lo que acabo de explicar, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Aquí el padre me puso un micrófono para que se escuche. Dos, sí, ahí sí. Cuando no me preguntan, como les digo, yo doy clases en el seminario, les digo a los seminaristas, o me entendieron todo o no me entendieron nada. ¿Ustedes me entendieron? Sí. A ver, una pregunta, sí. ¿Qué es tu aclaración? A ver, pásale el micrófono, pásale ahí al micrófono. Desde hace rato está levantando la Biblia. Quiero hacer una aclaración respecto a lo que usted está haciendo. ¿Qué es tu aclaración? Así es. ¿Quieres hacer una aclaración? Sí. Eh, pásale adelante. Claro, con gusto. Pásale, me acompaña una. Ah, son dos. ¿Está bien? A ver aquí. Hace rato tú levantabas la Biblia, desde hace… estaba hablando yo y levantaba. Buenas noches. Ah, ¿también le vienen contigo? Sí, bien. Sí. A ver. Usted, yo primero quiero aclarar que usted está engañando a esta pobre. A ver, ¿se escucha? ¿se escucha? No, no, no. A ver, vamos a ver. ¿Cómo, cómo dice? Que está usted engañando a esta pobre gente. ¿Por qué dice que está engañando? Porque primero, usted dijo que Cristo fundó una iglesia sobre Pedro. Claro, pero esto es falso. ¿Por qué falso? Porque ahorita está justamente leyendo Mateo capítulo 26, versículo 70. Dice que Pedro negó a Jesús tres veces. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo haya fundado una iglesia en alguien que lo negó? Bueno, lo negó, pero lo negó antes de la resurrección. Después de la resurrección, en Juan capítulo 21, se le apareció y le dijo, ¿Pedro me amas? Sí, señor. ¿Pedro me amas? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Y qué vale más? ¿Lo que está antes o lo que está después? Después. A ver, primero, yo no te conozco a ti, yo quiero saber con quién voy a hablar. Permíteme, permíteme. Permíteme, traducción del nuevo. ¿Por qué traes una Biblia que no es católica? Porque no somos católicos. Ah, ustedes no son católicos. No, 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 claro que no. Entonces, ¿a qué grupo perteneces? Simples estudiantes de la Biblia. Mira, ese es un truco. Así dicen ustedes, van de casa en casa, hay dicen, mire, yo no pertenezco a ninguna denominación, y mucha gente cree y los hace entrar a su casa. Por ejemplo, a nosotros no nos da vergüenza. ¿Nosotros pertenecemos a una iglesia, sí o no? Sí. ¿Estamos estudiando la Biblia, sí o no? Sí. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? La Biblia. A ver, yo quiero saber cómo se llama nuestra iglesia. No, no, bueno. A ver. Creo que sí ese es el punto. A ver. Nosotros, bueno, mundialmente nos conocen como la organización de los testigos de Jehová. Ah. O sea, no es que me avergüencen. Está bien. Pero mire, no hay ningún problema. Miren, estos hermanos, además, ¿y qué estás haciendo aquí? Miren, perdón, perdón. Aquí es un lugar católico, ¿qué estás haciendo aquí? Lo que pasa es que el día de ayer una amiga vino a su culto, o no sé cómo le llaman ustedes su culto. Ajá. Servicio y este… Y me comentó que iba a haber alguien que sabe de Biblia y pues me dijo, me invitó y le dije, pues voy a hablar con él para ver si realmente sabe de Biblia. No hay ningún problema. No sé si se puede o… Miren, estos hermanos los visitan de casa en casa. Ustedes no saben responder, pero yo sí. Entonces, ¿qué les parece si dialogamos? ¿Les parece? Un aplauso. Yo voy a hablar de parte de la iglesia católica, tú de parte de los testigos de Jehová. Me parece bien. Muy bien, todo con la Biblia. A ver, en pocas palabras, a ver, muéstrame. Con la Biblia, ¿de dónde viene tu organización? La organización de los testigos de Jehová viene mucho antes de Cristo. Es decir, venimos desde los tiempos de la creación. Ah, más en todo que la católica. Sí, no, no, evidentemente. La palabra de Jehová Dios lo dice. ¿Y dónde te fundamenta? En Hebreos, miren. Hebreos 11.4 y Hebreos 12.1. Dice ahí claramente. Que Abel fue considerado justo y testigo. Ah. Abel. Entonces. El justo Abel. El justo Abel. Caín, el hermano de Caín. Así es. Ah, desde el Antiguo Testamento entonces. Sí, sí. Y entonces, ¿quién fundó los testigos de Jehová? Jehová personalmente. Ah, Jehová. Entonces, el primer testigo que existió fue quién? Fue Abel. Abel. Justo Abel. Pero la Biblia dice que Caín mató a Abel. Y si lo mató, ¿quién siguió? Bueno, pues es que realmente eso no importa. Eso no importa. Ah, claro. Yo creo que no. Pues yo, yo probé. Yo probé. A ver, ¿no tienes otro texto o solo un texto? No, mire. Es que ustedes los católicos no entienden muy bien. Ah, cómo no entienden muy bien. A ver. Estamos escuchando. A ver. No, mire. En Isaías. Isaías 43.10. Ah. En Isaías 43.10, ustedes se van a dar cuenta de que la organización de los testigos de Jehová es mucho más antigua que la iglesia católica. A ver, vamos a escuchar. Hermano, por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Vio, señor? Ahí dice. Ahí. Ustedes son mis testigos. ¿Ese texto a quién se está dirigiendo? A la organización de los testigos de Jehová. No, no, tú puedes engañar a uno que va de casa en casa, pero no me engañas a mí. Fíjate bien. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Ese texto se estaba refiriendo a las 12 tribus de Israel. ¿Tú a qué tribu perteneces? Bueno, yo soy, bueno, originalmente soy de guerrero, pero… Ah, pero espiritualmente. Pero espiritualmente. Ah, pero no eran espíritus, porque tenían nombre. ¿Cómo se llamaban? Leví, Benjamín, Neftalí. Hoy existe una tribu. La tribu de Judá son los judíos. A ver, una pregunta. A ver, yo quiero preguntar a él. Porque tú, él casi no habla. ¿Tú a qué tribu perteneces? Permíteme. ¿Tú a qué tribu perteneces? Yo soy de Sonora. A Sonora. A Sonora, muy bien. Pero tú, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué él casi no contesta? No, primero, el diálogo, creo que usted quedó. El diálogo es conmigo, no con él. Ah, está bien, pero nomás quería saber. ¿Pero por qué él casi no contesta? Lo que pasa es que el hermano… Suba el micrófono a usted. El hermano apenas va comenzando. Ah, va comenzando. Sí, apenas va comenzando. Va comenzando. Entonces, tú tienes poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en esta organización? Alrededor de tres meses. Tres meses, poco, poco. Eso, a ver, y a ver, muy bien, muy bien. Y tú, de pura casualidad, ¿eras católico? Desgraciadamente, sí. Ah, desgraciadamente. Nosotros, nosotros, por la pura gracia de Dios, somos… ¡Católicos! Pero está bien, está bien. A ver, a ver, vamos a escuchar. A ver, disculpa, disculpa. A ver, yo te quiero preguntar. A ver, tú, ¿cada cuándo ibas tú a la iglesia, asististe a un curso, a un retiro? ¿Cada cuándo? No, no, cada vez que me nací. ¿Qué nacía? ¿Y qué había en la iglesia que te nacía? ¿Qué había? No, pues, bautismos, o cuando me invitaban a una quinceañera, boda. Ajá. Más o menos, me imagino que, me imagino que como la mayoría de la gente… No, 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 no digas que como todos estos. A ver, ¿en este momento hay bautismo? No. ¿Aquí hay una boda? No. Estamos estudiando la palabra de Dios. Mira, tú te decías católico, pero no eras verdaderamente católico. Pero está bien, no hay problema. Qué bueno que viniste. Está bien, contigo no voy a del hogar. Con él, a ver, casi no sabe. Está bien, a ver. O sea, yo aquí hablé de la iglesia que fundó, ¿quién? Sí, Dios. Y eso está en el antiguo o en el nuevo. En el nuevo. Tú no tienes un texto del Nuevo Testamento. ¿Qué habla de ustedes? Por supuesto que sí. A ver. De hecho, es Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Hechos. Los que traen Biblia, busquen. Versículo 8. Ahí claramente habla de la organización de los testigos de Jehová en este caso. A ver, yo no escuché. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Usted acaba de escuchar y su gente, ustedes serán mis testigos. Bien, en ese texto, ¿quién está hablando? Jehová, personalmente. Viste, no es cierto, te equivocaste. No, señor. No. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Está hablando Jesús. Jesús resucitado. Se apareció con sus apóstoles y les dijo, ustedes serán mis testigos. A ver, a ver, una pregunta. A ver. Jesús, a sus apóstoles, les dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Testigo de quién, premio? Espérame tú. De Cristo. De Cristo. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. ¿Qué le dice? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No, que le estoy diciendo que él no sabe. Interesante. Pero mira, el que está pendiendo, le atinó. Y el que sabe, se equivocó. ¿De dónde sacan ustedes que Jesús fue testigo? ¿De dónde inventan eso? Vamos a ver. Sí, muy bien, señora. Lo que no me agradó mucho, este señor, es que su gente se está riendo de nosotros. Ah, no, no. Y creo que eso no falta. No, no, no están riendo. Solo que tú avises, a veces dices cosas así, a risa. Pero no, no, a ver, vamos a escuchar. Bájale tantito, bájale. Revelación, capítulo 1. Revelación para nosotros, Apocalipsis. Versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Yo, Jesucristo, el testigo fiel. Bien, Jesucristo es testigo fiel, ¿de quién? De Jehová Dios. Otra vez Jehová. ¿Cómo te gusta a ti Jehová? Pero eso no está en la Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba con Dios, nunca lo llamó Jehová, ni Yahvé. Jesús, cuando hablaba con Dios, ¿cómo lo llamaba? Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no sabes lo que haces. Entonces, Jesucristo es testigo fiel del Padre. Nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. ¿Están claritos? Bueno, mire, mire señor, le voy a decir una cosa. Creo que esto se tiene que entender muy bien. La iglesia católica simplemente no puede ser la iglesia que Cristo funda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la iglesia católica hay mucho pecado. Ah, ah. Y es más. ¿Dónde quiera? No lo digo, no, 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 no. Lo que dice la palabra de Jehová Dios. Ahí lo dice. A ver. En Mateo capítulo 7. Vamos a ver. Ahí se descubren los verdaderos discípulos de Cristo. A ver. Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los reconocerán. Mire señor. ¿Qué frutos? A ver. ¿Qué frutos da la iglesia católica? ¿Cuál? A ver. Bueno, no lo voy a decir yo. ¿Qué dice la palabra de Jehová Dios? A ver. Galatas capítulo 5. Ahí habla exclusivamente de cómo son en la iglesia católica. Ah, a ver. Pues no voy a leer. Mire, dice, Galatas 5.19. Galatas 5.19 dice. Ahora bien, las obras de la iglesia católica son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría. Practica espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos, envidias, escuchen bien, borracheras. A ver, disculpa, aquí tengo mi Biblia. Dime, ¿dónde dice fruto de la iglesia católica? ¿Dónde dice? A ver, muéstrame. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde está rayado con pluma? ¿Dónde dice? Bueno, sí, 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 pero es que es lo que se da en la iglesia católica. No, no se da. Yo no lo conozco a las personas, no se da. ¿Cómo tú sabes eso? ¿En qué te vas? Mire, el hermano, él, él, puede dar su testimonio de cuando él era católico. Puede decir como era cuando él era católico. A ver, a ver, ¿qué testimonio? Hermano, por favor. A ver, vamos a escuchar. A ver. No, sí, desgraciadamente yo estaba en vicios. ¿Cuánto tú quedas? Cuando era católico. Cuando era católico yo andaba borracho, andaba de marihuana. ¿Usted era adúltero? No, era muy prepotente. Incluso había mucha violencia. Era violento. No, ya, 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 ya. Fíjate bien. Tú no tienes que decir, cuando yo era católico, tú tienes que decir, cuando yo me emborrachaba, golpeaba a mi mujer, hacía esto, esto. A ti no te enseñaron a emborracharte la iglesia católica. Ok, así. Vengan, parroquia de Santa María, todos los viernes, ocho de la noche, curso de borrachera. Tú aprendiste a ser borracho con tus amigos. Si tú casi no venías a la iglesia, no metas a la iglesia. Tú no aprendiste a la borrachera en la iglesia, lo aprendiste con tus amigos. A ver, señor, fíjese bien. Primera vez que vengo aquí, no había venido. A ver, yo no conozco a ninguno de sus hermanos. Y todos son católicos. Yo no veo ningún borracho, todos son católicos. Ah, sí, sí, ahorita no. Pero saliendo uno no sabe, señor. Ah, existe. Es que, ¿y sabe por qué? Le voy a decir una cosa. En la iglesia católica existe la hipocresía. Ah. Porque ahorita no. Y es más, en la iglesia católica, sí promueven la borrachera. ¿Por qué? Por estas, ¿cómo se llaman las señoras? Unas que usan una cosa aquí en la cabeza. Las religiones, monjitas, las religiones. No sé cómo se llaman, la verdad, ni no me interesa mucho. Pero esas señoras promueven la borrachera. ¿Por qué? Porque venden el rompope. Ay, 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 no, 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 ya tú te estás pasando. Estás pasando. No, 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 no. Pero lo venden, ¿no? No, 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 no. A ver, está bien. A ver, está bien. Vamos a aceptar. Nosotros somos pecadores. ¿Lo aceptamos? ¿Sí o no? A ver, tenemos pecado, está bien. Disculpa usted. ¿Queremos saber cómo son ustedes? Ah, bueno, eso es, en cierta forma, es la mejor parte de la palabra de Jehová Dios. Ah, a ver. Sí, y miren, no lo voy a decir yo. Vamos a dejar que sea la palabra de Jehová Dios la que nos ilumine. A ver. En Gálatas, capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 22 dice, por otra parte, el fruto de los testigos de Jehová es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad y bondad. Con tales cosas no hay ley. ¿Yo? A ver, discúlpame, otra vez, a ver, aquí tengo mi Biblia. ¿Dónde dice fruto de testigo de Jehová? ¿Dónde dice? ¿Dónde? ¿Otra vez? ¿Dónde dice? A ver, muéstrame. Pero eso es lo que más se da en nosotros los testigos de Jehová. No, no, tú le pones iglesia católica y le pones testigo de Jehová y la Biblia dice, aquel que le quite y le añade algo a la Sagrada Escritura sea maldito y tú le agregas. A ver, en pocas palabras, tú me das a entender que usted ya está limpio. No lo digo yo. ¿Ah, sí? Lo dice la palabra de Jehová Dios. ¿Dónde? Usted lo está pidiendo en la Biblia, ¿no? Muy bien, Juan capítulo 15. Versículo 3 dice, fíjense nada más, Señor. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Y ustedes quiere decir que ya son perfectos. No lo digo yo. ¿Qué dice la palabra de Jehová Dios? ¿Dónde? Mateo 5, 48. Dice ahí muy claramente. Dice así. Ustedes en efecto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y tú eres perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto? Aunque usted no lo crea. ¡Ah! ¡Híjole! Nunca me había pasado eso. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! A ver, una pregunta nada más. Ya no me digas como dice la Biblia. Nada más. A ver. Sí o no, nada más. A ver, quiero saber. ¿En ustedes hay algún pecado? Sí o no. No se escucha. ¿Cómo? En él. En él. En él. ¿Por qué en él? Porque él no está simbolizado todavía. ¿Qué cosa es eso? Bueno, lo que pasa es que él todavía no ha sido bautizado en la congregación y entonces actualmente trae todavía los pecados de la Iglesia Católica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! La verdad. ¡Ay, ay, ay! La verdad. A ver, una pregunta en el micrófono. A él. Y entonces, ¿tú tienes pecado? Pues él dice. Él dice. ¡Ay, ay, ay! Él dice. ¿Y él? ¿Y él tiene pecado? Él dice que él no. ¡Ah! Él dice que no. Muy bien. A ver. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Pero lélele tú. Primera de Juan 1.8. Léle tú. Un texto bíblico. Léle. Muy importante. Primera de Juan. No, ya. Yo creo que nos tenemos que ir porque… Ah, no. Sí, sí, no. Lo que pasa es, mire, señor, es que ya el tiempo se ha acabado y además tenemos que visitar otras familias de por sí. A ver, a ver. Permítame, permítame. A ver. Espérame, me da. Se ponga aquí. A ver. ¿Qué le iba a hacer? Es cierto. Una pregunta. ¿Es cierto que se tenían que ir? Dale micrófono. ¿Es cierto que ya se tenían que ir? ¿Por qué no me dijiste que nos íbamos a quedar todo el día? ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Mire. Señor, nosotros sabemos respetar, ¿sí o no? Sí. Solamente les pido dos minutos y terminamos. Lé este tema. Pero solamente dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. A ver, lee. Lé, lee. ¿Cuál? Primera de Juan 1.8. Busquen en su Biblia. Muy importante este texto. Bueno, mire, en la Iglesia Católica yo no veo que manejen la Biblia. Ah, ¿cómo no? ¿Traen la Biblia o no? Sí. Ah, un aplauso. Eso se llama Biblia. Muy bien. Me extraño porque nunca había visto esto. Para que veas, no contabas con mi astucia. A ver. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un aplauso al hermano, por favor. Muy bien. A ver. Ese texto, ese texto que acabas de leer, ¿ya te lo había explicado aquí tu pastor? ¿Ya te lo había explicado? Todavía no. ¿Y no te gustaría que te explicara él y luego yo para que entendieras? Claro que sí. A ver, explícalo. No creo que sea justo. Eso yo solo de por sí se lo tengo que explicar llegando a la casa de forma personal porque los católicos no logran entender. Está bien, yo sé, no puedes, pero no hay problema. Un último texto y terminamos. No, usted dijo dos minutos y ya. Falta uno, falta uno. Lucas 18, 9. Es último texto y terminamos. Y mira, a él que Dios lo ayude, pero a mí me importas tú porque tú te bautizaste en la iglesia católica y tú te estás saliendo de la iglesia católica sin conocerla. Y eso no se debe de hacer. Tú primero tienes que conocer la fe que te dieron tus padres. Me gustaría que leyeras este texto. Lucas 18, 9. Y siguiente. Pesta el micrófono. A ver. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Jehová, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un aplauso al hermano, por favor. Muy bien. Solamente dos preguntas. A ver. Fariseo y publicano. Primera pregunta. ¿Quién bajó en gracia de Dios, del fariseo o el publicano? ¿Quién bajó? El publicano. Muy bien, porque pidió perdón. Segunda pregunta. A ver. A ti te han enseñado que al leer la Biblia no hay que echar mentiras. Entre nosotros tres. A ver. ¿Quién se parece al fariseo? ¿Quién ha dicho aquí que no tiene pecado y critica a los demás? Sinceramente. No soy sincera. ¿Quién? Sinceramente. ¿Quién? Con el micrófono. ¿Cómo? Él. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. A ver. A ver. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Shhh. ¿Qué le está diciendo? No. Micrófono. No, no, no. ¿Qué le está diciendo? Ahora no. Ahora resulta que yo soy el fariseo y cuando él estaba en la calle sin trabajo y sin dinero ¿Quién lo ayudó? A ver. Pregunto. No. De verdad, señor. ¿Fue un católico? Nadie. Nadie lo apoyó. Y no lo conocíamos. No lo conocíamos. Lo conocíamos. Mira. En la iglesia católica no se presiona. Solo se invita. ¿Lo invitamos o no? Sí. Mira. Yo te invito que te quedes estos tres días. Escuchas los temas de Apolo G. Si estos, después de estos tres días, no te convence la religión católica, no hay problema. Cámbiate de religión. Pero no te salgas sin antes conocer. ¿Te gustaría conocer la fe que te dieron tus padres? ¿Te gustaría? Dale el micrófono. Dale el micrófono. A ver. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Un aplauso, entonces. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Le regalamos esta, ¿verdad? Sí. Esta sí está completa. Te la regalo. Te la regalo. A ver. A ver. No, 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 no. A ver. Les pido respeto para la congregación. Mire. Yo, hermano. ¿No se puede quedar? ¿Por qué? No, no, no. Tú sabes y muy bien que tú no te puedes salir de la congregación. ¿Por qué? Él no sabe. ¿Por qué? Pero a ver. No, 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 no. Primero, él sabe que primero tiene una deuda con la congregación y conmigo. A ver, permítame. ¿Cuál es la deuda? ¿Qué deuda? Vamos a escuchar. ¿De qué se trata? No, que cuando yo estaba en problemas y ellos me visitaron en mi casa, tenía un problema económico y ocupaba comprar un... ¿De qué cosa era? ¿Qué problema? Tenía un familiar. Mi mamá estaba enferma, muy enferma y no tenía seguranza y necesitaba unas medicinas bastante caras y ellos me facilitaron el dinero e incluso un trabajo para poder... Para la medicina. Para la medicina. ¿Te dio dinero? Sí. ¿Entonces le debes dinero? Sí. ¿Y cuánto dinero le debes? Ahorita son como acerca de 500 dólares nomás. Uy, no. ¿Pero qué te dijo? ¿Que era un regalo o un préstamo? No, que era un regalo por... Si es un regalo, ¿por qué le cobras? O sea, en un principio era un regalo, pero pues no, pero puesto que él se quiere salir, él tiene que pagar porque la congregación no regala dinero a nadie. Anda. Es la verdad, nadie va a regalar así nada más. Él tiene que devolver dinero. Ay, ay, ay. ¿Y cuánto dinero era? ¿Cuánto dinero dijiste? 500 dólares. ¿Cómo hacemos? ¿Una colecta? ¿Hacemos una colecta? A ver, si hacemos una colecta y le pagamos, ¿tú te quedas en la iglesia católica? Sí. ¿Un aplauso, por favor? Muy bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Mira, mira. Mira, simplemente tú no te puedes salir de la congresión. No, porque tú sabes que si tú te sales, vamos a escuchar. Si tú te sales, va a llegar el Armagedón. Armagedón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es el Armagedón? Bueno, ustedes no saben, pero es lo que llama la palabra de Jehová Dios la tercera guerra mundial. Ah. ¿Y qué va a pasar? Según la palabra de Jehová Dios, todos los católicos serán exterminados de la faz de la tierra. Ah. ¿Y ustedes? Reinaremos en el paraíso aquí en la tierra. Ah. No, ¿por qué se ríen? No, no es un chiste. Eso es como un cuentito de Blancanieves y los cien hábitos. Utilizan a ellos para engañar, pero tú no te espantes, tú no te espantes. Te voy a decir lo que está ocurriendo contigo y con esta pobre gente. ¿Sí? A ver. En segunda de Pedro 2.22 dice, les ha sucedido el dicho del proverbio verdadero. El perro ha vuelto a su propio vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango. Dios mío, estos son tremendos. Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Mira, si es cierto, eso dice la Biblia, que el perro vuelva. Pero te voy a explicar qué significa. Eso significa de una persona que ha conocido a Cristo y después quiere volver a la vida de pecado. Tú, a regresarte a la iglesia católica, quieres emborracharte, quieres, eso, a ver, permita, ¿eso quieres hacer? No, ya no. ¿Qué quieres hacer? No, quiero conocer a Cristo. ¡Un aplauso! Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno. Ya se queda que le vaya bien a usted. Pero espere un momentito. Que Dios lo bendiga y la Virgen lo acompañe. Permítame, pero permita. Ok. ¿Están aprendiendo mucho? Sí. Respiren profundo, por favor. Tranquilitos. ¿Ya están serenitos? Ya están. Bueno, hermanos, lo que acaban de ver ustedes es una obra de teatro. Estos hermanos son católicos. Él es seminarista. Va a ser sacerdote. Él es laico, católico. Se los voy a presentar porque no quiero que me los vayan a matar ahí saliendo. Algunos que me los iban a matar. Un aplauso a esos artistas profesionales. Aceptamos contrataciones, ¿eh? Para... No, no. Gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Sirviéndole al Señor ya por un ratito. pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Queen Creek y, pues, sí, laico para servir al Señor y a ustedes también. Aceptamos. Dalai. Bueno, yo soy el hermano Emanuel Cueto Ramos, yo soy originario de Acapulco, guerrero, seminarista, también apóstol de la palabra orgullosamente católico yo ya he terminado el tercer año de teología, ya estoy más para allá que para acá y bueno pues hemos venido con el padre Octavio, de hecho si alguno puso mucha atención, yo estuve el día de ayer vendiendo los libros afuera nomás que con lentes negros y con gorra entonces bueno pues un gusto, espero que esto que hemos hecho sirva de enseñanza, estamos en la misa y créanme, algunos de ellos atrás nos aventaron unas miradas que para que les cuento incluyendo alguno que otro del coro, no sé como que pero es genial porque si no actuamos desde ese momento pues como que no resulta el show, entonces tuvimos que así como que aguantar un poco el peso de las miradas pensamos que a lo mejor porque estábamos guapos pero después no estamos muy feos dije como que no pega el asunto entonces bueno muchas gracias y bueno vamos a estar estos tres días junto con ustedes que los bendiga solo termino diciéndoles que si se enojaron llegando a su casa un poquito de pan duro, un té de tila y así además mañana me voy a sentar a confesar por todas las recordadas que les dieron hermanos la enseñanza fundamental es la siguiente, acuérdense hacemos esta obra de teatro para que ustedes aprendan que no es pelear con los protestantes es saber para dialogar, estamos de acuerdo, esta es la enseñanza fundamental tenemos que amarlos a ellos, sí o no, Jesús nos enseña a amar solamente que hay que prepararnos para dialogar, estamos de acuerdo están aprendiendo mucho, tarea para mañana por favor aprenderse dos citas bíblicas Mateo 16, 18 y Mateo 28, 20 que es el fundamento de la iglesia tarea número 2 ¿creen que a otras personas les puede ayudar el curso de apologética? sí ¿creen que a otros los podemos vacunar más? sí ok, mañana por favor cada quien va a traer dos personas agarran el teléfono chido ahorita y empiecen a hablar mira, están vacunando allá sabroso para conocer más nuestra fe la cita es Mateo 16, 18 y Mateo 28, 20 si ya no encontraron libros de la respuesta está a las escrituras está este otro libro que se llama diálogo con los protestantes es un libro también bueno que vamos a estar utilizando bueno, pónganse de pie hermanos siéntense un momentito va a hablar el padre no, no no necesites tomar asiento no es para la dos cosas una bendición una podemos juntos bendecir pero también también una una cosa de usted compartir con sus amigos este esto también está en el YouTube estamos poniendo esto en YouTube usted ¿sí? se pueden buscar se pueden buscar padre Octavio busca padre Octavio Díaz en el YouTube y vas a encontrar esta noche y las noches en próximos gracias a Dios pero también de pie por favor porque podemos orar y concluir nuestra oración nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor Dios tú nos das tu palabra para fortalecer nuestros brazos para fortalecer nuestros amigos para tener huesos fuertes estábiles y vivas en el Señor gracias Señor por enviarnos evangelistas sacerdotes seminaristas todos que quieren compartir la palabra de Dios gracias Señor por todas las bendiciones que hemos recibido y todas las bendiciones que vamos a recibir esta semana gracias a Dios y que Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén nos vemos mañana 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 hay las confesiones a las cinco y media y luego la misa seis treinta nos vemos mañana que descansen un saludo un saludo y